Por diversos puntos de la ciudad de Veracruz, continúa el operativo denominado Tolerancia Cero. Personal de Tránsito y Vialidad de Veracruz, junto con elementos de la Secretaría de Ciudad Pública, continúa con este operativo para verificar documentación de autos y motocicletas. En solo un par de horas, remitieron al corralón más de 20 motos por diversas irregularidades. En muchos casos, sus propietarios no pudieron acreditar la autorización para poder transitar. Además de motos, varios autos también fueron llevados por las grúas. Ahí tiene usted, bajo la lupa, el operativo Tolerancia Cero. ¡Gracias!